¿Qué podría ser más siniestro, pues, que la inmortalidad? Lo inmortal es lo inverso de lo eterno, pues la eternidad es un presente absoluto. El tiempo no existe. La inmortalidad, por el contrario, es el paso del tiempo, la conversión del anhelado futuro en pasado, la purificación y el horror. Sin fin. Ernesto Sabato, 1963 A medida que va apagándose el sueño de lograr la vida eterna a través de los dioses y las religiones, los que anhelan escapar a su destino final, comienzan a mirar hacia la ciencia. Si bien, no es como que podamos decir que mañana ya se va a encontrar el elixir de la inmortalidad, este es un tema que cada vez es más y más común. Desde aquellas empresas a las que la gente les paga una fortuna para que sus cuerpos sean congelados criogénicamente con la esperanza de que un día puedan volver a la vida con los avances tecnológicos de un futuro lejano, los proyectos de rejuvenecimiento celular en los que está invirtiendo Jeff Bezos y hasta el polémico debate que está comenzando dentro de la comunidad científica, donde proponen que no existe tal cosa como fallecer por causas naturales, por lo que entonces se debería de luchar contra la idea de que el ser humano debe de tener un tiempo de expiración, y por lo mismo, el envejecimiento no es algo digamos natural, sino más bien una penosa enfermedad que debemos de curar sí o sí. Por esto más que nunca hay que preguntar, ¿estamos ante una caja de Pandora? ¿De verdad el ser humano y su mente están preparadas para ese abismo que es el tiempo cósmico? Es que, de verdad, no es necesario pensar mucho en el tema para que aparezcan todo tipo de preguntas inquietantes que incluso pueden llegar a rozar el horror cósmico como el que algún día escribió Howard Phillips Lovecraft. En fin, este video se va a tratar de las inquietantes posibilidades de que el sueño de la inmortalidad se haga realidad. Un anillo para gobernarlos a todos. Empecemos por lo sencillo. Como saben, en los libros de Tolkien, los elfos son inmortales, seres que suponemos que por estar encima de la muerte, también deberían de estar sobre todas las cosas. Pero no. Tolkien nos muestra que, irónicamente, son frágiles y están condenados a una nostalgia eterna, pues al no poder morir, han visto como los reinos y las eras doradas se encienden y se apagan sin parar, por lo que inevitablemente han terminado encadenados a la obsesión de lograr que las cosas valiosas y los buenos tiempos sean tan inmortales como ellos mismos. Justamente, los anillos con los que Sauron logra engañarlos, les prometían eso, alargar la plenitud, alargar los años dorados. Creo que Tolkien no se equivocaba. Una sociedad donde la vida no tuviera fin, quedaría traumatizada con el fin de todo lo demás. ¿Quién tendría mascotas si supiera que en apenas un suspiro de vida se van a ir? ¿Quién buscaría un amor para toda la vida si esa vida se extendiera más allá de los siglos? Si hay una eternidad para completar las grandes metas y hazañas, ¿qué desesperación, qué pasión podría haber por completarlas? Por lo que entonces, paradójicamente, solo aquello que se extingue, solo aquello que desaparece, seguiría siendo valioso. Me puedo imaginar a miles de seres humanos aburridos viajando a una reserva natural para ver el último ejemplar de una especie a punto de extinguirse. Solo por el placer de ver algo que de verdad, pues no va a poder volver a verse. Curiosamente, estamos viendo algo similar en la vida real. Gracias a que la información, al menos de momento, parece ser inmortal y por lo mismo tenemos el acceso al entretenimiento de otras décadas, estamos viendo algo bastante similar. Una obsesión con la nostalgia, con no perderse eso que no va a durar para siempre, o incluso con forzar a las cosas que ya se acabaron, a no acabarse, a volver a empezar, a volver a vivirse como si todavía estuviéramos en los años 80 o en los años 90. Supongo que por algo en la obra de Tolkien, esto que tienen los humanos, fallecer de viejos no era visto como un castigo, sino de hecho como un atributo especial, algo que los hacía atreverse a lo imposible por ser seres que saben que su tiempo es ilimitado. En fin, a no ser que después de la inmortalidad también lográramos la eternidad de las cosas, entonces tal vez encontraríamos el destino de los elfos de Tolkien, ser seres que después de perder el miedo de perder su propia vida, comienzan a tener miedo de perder todo lo demás. 2. La tierra del nunca jamás En los libros de Asimov, se nos relata un futuro distante donde como los humanos de otros planetas han logrado vivir más de 500 años, esas personas ya no miden los años que cumplen de uno en uno, eso ya no tiene sentido, ahora las miden en décadas. La infancia y la juventud ya no es algo que sacaban por ahí de los 18 o 20 años, no, ahora pueden durar con facilidad más de 100 años, simplemente no hay prisa. Y por lo mismo, la adultez es algo que se extiende por varios siglos y siglos, obviamente han perdido casi toda iniciativa por reproducirse, por tener hijos, y cuando los llegan a tener, los vínculos entre ellos son vacíos, tenues, pues 20 años de crianza son apenas un pequeño parpadeo, y con lo larga que es la vida, lo más seguro es que tarde o temprano, pues vuelvan a encontrárselos, y en ningún momento sentir que la persona al lado tuyo es mucho más joven que tú, y al momento en que ambos parecen casi de la misma edad biológica, por la gran lentitud con la que se envejece, pues dejar de sentir esta idea de que esa persona es tu hijo, o tu hija, o incluso tu nieto o tu nieta, sentir que ambos hasta cierto punto, están detenidos en el mismo momento biológico, en el mundo del nunca jamás. Todos esos nexos que los humanos hemos creado para darnos compañía los unos a los otros, en esos 80, 90 años que vayamos a estar por aquí, no tienen ningún sentido, pues en esos mundos posibles, tal vez la carne dura para siempre, pero lo demás, lo demás sigue siendo tan efímero, tan difícil de mantener como siempre. Entonces, ¿qué harían los inmortales? ¿De qué manera podrían complementar su existencia con alguien más? ¿Cómo podrían escapar a la soledad, cuando ahora que tienen cientos y cientos de años por delante, mantenerse unido a una persona nunca ha sido más difícil que nunca? Sin embargo, que yo sepa, no conozco a nadie inmortal. ¿Quién sabe? El deseo y el anhelo humano de ser complementados tal vez persistirá, por lo que supongo que los inmortales lograrán estar juntos, hacerse compañía, de algún modo u otro que la verdad ahora mismo no me puedo ni tan siquiera imaginar. 3. El infierno de la conciencia. Si con el paso de los siglos, un simple chorro de agua puede destruir la piedra más dura, más colosal que podría hacerle el simple paso del tiempo a la identidad de una persona. Al vivir cientos, miles de años, una persona experimentaría cambios culturales, históricos y políticos que ni siquiera la gente de estos años tan convulsos puede llegar a imaginarse ni de lejos. ¿Cómo serías tú? ¿Qué pensarías si te hubiera tocado vivir desde la época en la que se construyeron las pirámides hasta la época en la que se creó Facebook? Claramente, todo lo que hoy entendemos como persona normal no tendría sentido para ti. De esta manera, así como le pasa a algún adulto que se avergüenza o se queda estupefacto cuando encuentra sus libretas de adolescente y ve que pareciera que era una persona diferente quien escribió todo eso que lee en ellas, una persona vería todo lo que hizo el siglo pasado, el milenio pasado, solo para encontrar que ahora es una persona completamente diferente, que tal vez ya ni siquiera tiene el mismo nombre, que escucha música completamente diferente, ahora practica otra religión, ahora tiene otra comunidad y hasta prefiere otro idioma en su nueva ocupación laboral. No es más, el idioma que hablaba el milenio pasado ya no existe. Básicamente, se encontraría que, por más que su carne pueda ser inmortal, su identidad no lo es. Así que a lo largo de los siglos y los milenios, iría sintiendo que su propia identidad es algo como los granos de un reloj de arena. Van de aquí para allá, de aquí para allá. La única constante es el paso del tiempo. Al final de cuentas, al momento en el que le preguntaran ¿Quién eres tú? Creo que la respuesta no podría ser otra más que No es quién soy yo, o dónde estoy, sino cuándo soy. Supongo que sería peor aún el caso contrario, que viera que sigue siendo exactamente el mismo sujeto de hace un siglo. Supongo que no podría evitar sentir que no está viviendo, no está haciendo nada con la eternidad. Tal vez hasta podría llegar a sentir que está encerrado en sí mismo. Como ya había comentado en alguna otra ocasión, así como hacemos mapas para ubicarnos en el espacio, los humanos tenemos que empaquetar el tiempo en años, en décadas y en horas, con fechas y celebraciones, para evitar perdernos dentro del tiempo. Pues aunque es bien fácil ubicar lo que tenemos a más de 10 metros de nosotros, así como también es bien fácil ser consciente de lo que hicimos ayer o antier, ocurre que igual nos podemos perder en bosques, o nos podemos perder en el tiempo. Por eso no somos precisamente muy conscientes de lo que hicimos exactamente hace 223 días. Es más, ni siquiera somos capaces de imaginarnos todo lo que pasó en esos 223 días, y ya ni hablar si nos ponemos a pensar en la vida promedio del ser humano. No podemos imaginarnos cómo van a ser esas decenas de miles de días, porque para empezar ni siquiera hemos podido vivir tanto tiempo. Entonces, a pesar de marcar momentos especiales, como los cumpleaños, los años nuevos, las navidades, a veces, por más que lo intentamos, los humanos no somos lo suficientemente conscientes del tiempo, y solo nos vamos dando cuenta de cómo sigue transcurriendo cuando nuestro reloj biológico, cuando las primeras arrugas, empiezan a hacer ruido. Y esto es solo el principio. Todavía es más titánico para nuestra mente eso de comprender los siglos. Es decir, nuestra mente sí que puede imaginárselos burdamente, e incluso algunas personas han podido vivir uno. Pero realmente nunca llegamos a comprender bien el peso de 100 años, el peso de 36,500 días con sus propios eventos y sus propias horas. Y esto es algo que la verdad te das cuenta, entre más y más creces, que llega un punto en el que sientes que el tiempo se va como agua, que realmente no lo controlas ni lo entiendes como creías. Y aún así, 100 años no son nada ante los milenios, y los milenios son meros parpadeos frente a los eones. Es lo que decía la frase del principio, la inmortalidad no es eternidad, el tiempo sigue transcurriendo sin parar. Aunque uno siga vivo, eso no significa que el tiempo ha dejado de transcurrir. En otras palabras, todo lo dicho aquí, todas las preguntas y cosas que ya se han comentado, sí, todo eso, no es nada, frente a lo que una mente, pues, ni siquiera puede llegar a pensar, ¿no? A veces tan siquiera contemplar con el paso de miles y miles de años, como hasta cierto punto, cosas que para los mortales son increíbles, espectaculares, para la persona inmortal, es un simple ciclo en el que todo se repite una y otra y otra vez. ¿Cómo el cosmos, tan supuestamente infinito, en realidad cada vez se siente más y más desolado, más y más pequeño, como la supuesta cantidad de preguntas ilimitada, en realidad ya no se siente tan ilimitada como antes, más que sentir una maravilla por poder contemplar lo que le pasa al cosmos, simplemente saturación, cansancio, aburrimiento. Hay quienes piensan que de llegar a experimentar algo así, terminarían teniendo una conciencia como de un dios, pero ¿qué les hace estar tan seguros de que la mente humana está lista para eso? ¿O qué tan siquiera su mente, pues, seguirá siendo su mente? ¿O una mente en general? Yo pregunto, ¿cuál es el ser humano que nunca ha deseado dormir, ni siquiera después de un largo día de estar consciente? El verdadero horror cósmico no es encontrarse con seres sin forma y aterradores en el abismo invertido del espacio, sino encontrarnos que tan pronto como empezamos de verdad a entender la estructura de la realidad, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra individualidad humana empieza a reventarse, porque parece que nunca estuvo facultada para ver tan lejos. Es que después de contemplar al universo después de tanto tiempo, tras incontables eones, al fin podríamos empezar a verlo, al fin podríamos ver borrosamente la silueta de algo que no causa ninguna inquietud a los mortales, por más que se esfuerzan, por más que están atrapados dentro de él, pues no pueden verlo de verdad ni de lejos. Hablo de ese flujo que como si fuera un río embravecido atrapa y arrastra por la eternidad al mismísimo tejido del cosmos, aquello para lo que la inmortalidad no es sino un suspiro perdido en una tormenta. Sí, hablo del tiempo cósmico, esa cosa tan esencial de la existencia que a nuestros ojos parece una fuerza que lo barre todo. Ese flujo sin fin, que ni las conciencias eternas tienen suficiente tiempo y capacidad para entender. Esa cosa para la cual la inmortalidad no nos libera más, sino de hecho, solo nos apresiona más dentro de ella. Por fortuna, para nosotros los mortales, creo que ni mil años de profunda concentración nos bastarían para ver ni de lejos la borrosa silueta de ese río embravecido e indetenible que es el tiempo, así que podemos vivir una vida tan larga como nuestro cuerpo nos permita, sin tener que preocuparnos más que de ese tenue y lejano eco del tiempo que nuestros relojes y calendarios apenas alcanzan a medir. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Solo un aviso, para todas aquellas personas que se pierden los directos que hago en la plataforma morada, ya abrí un nuevo canal, Chilaclips Exquisitos, donde resubo los directos ya bien cortados y bien editados para que te quedes solo con lo mejor. Así que, aquí te lo dejo y abajo en la descripción. En fin, sin más por un momento, muchas gracias por haber visto este video. se despide Esquizofrenia Natural. La realidad, la realidad es brágil, porque nadie tiene todas las respuestas, ni mucho menos, tiene todo el tiempo del mundo para buscarlas.